Hola, mi nombre es Belén Serán, soy directora del Diplomado en Psico-Oncología para Profesionales de la Salud, que este año comienza su quinta edición. Este es un programa que desde sus inicios ha contado con una alta convocatoria. Esto es porque la temática de la enfermedad oncológica está cada día en aumento. Nuestro programa cuenta con una estructura y un hilo conductor claro y sólido, docentes que actualmente trabajan en oncología, cuidados paliativos y con enfermedades crónicas. Es un programa que comienza nivelando al alumnado en los aspectos oncológicos, para luego comenzar a hablar de humanización en salud y comunicación, salud mental del paciente y su familia, aspectos bioéticos, alivio del dolor y cuidados paliativos y relevar la importancia del cuidado personal del profesional de la salud. Los invitamos a inscribirse, los invitamos a hacer parte, ingresen a la página web, resuelvan sus dudas escribiéndonos al correo que también pueden encontrar en la página web.